y los acontecimientos que siguen siendo y haciendo noticia los escucha en un día como hoy fechas que quedaron grabadas en la historia un día como hoy en sin censura con Vicente Serrano un día como hoy dos de diciembre pero del año mil novecientos uno King Camp Gillette patentó la primera máquina de afeitar de hojas desechables mil novecientos quince Albert Einstein publicó la teoría general de la relatividad un día como hoy pero del año mil novecientos treinta y nueve en Nueva York comienza a operar el aeropuerto La Guardia diez años después de eso esto en mil novecientos cuarenta y nueve la Unesco declara el día internacional para la abolición de la esclavitud dos de diciembre pero del año mil novecientos cincuenta y seis llega a las costas de Cuba el yate Granma con ochenta y dos revolucionarios cubanos a bordo liderados por Fidel Castro para emprender la lucha armada contra el gobierno de Fulgencio Batista todo esto llevado a cabo desde las montañas de oriente año mil novecientos sesenta y ocho la ONU condena la política del apartheid del gobierno sudafricano mil novecientos ochenta en El Salvador ocho mujeres entre ellas las monjas estadounidenses Ita Ford, Maura Clark, Jean Donovan y Dorothy Kaisel son violadas y asesinadas por los escuadrones de la muerte del gobierno militar de derecha mil novecientos ochenta y dos en la universidad de Utah, Estados Unidos, Barney Clark se convierte en la primera persona que recibe un corazón artificial permanente un día como hoy pero del año mil novecientos ochenta y tres en Estados Unidos el cantante Michael Jackson estrena el videoclip de la canción Thriller perteneciente al álbum homónimo el videoclip logra tal impacto a nivel mundial que el año dos mil nueve fue declarado patrimonio histórico por el congreso de Estados Unidos año mil novecientos noventa y tres un día como hoy dos de diciembre en Colombia el bloque de búsqueda de la policía da de baja a Pablo Emilio Escobar Gaviria máximo líder del cártel de Medellín año dos mil uno en Estados Unidos la empresa Enron se declara en bancarrota dos mil catorce un día como hoy se declara el fin del ébola en España tras cincuenta y seis días después de la aparición del virus un día como hoy pero del año mil novecientos diecisiete nace el actor y presentador de televisión mexicano Ramiro Gamboa mejor conocido como el tío Gamboín falleció en el año mil novecientos noventa y dos mil novecientos diecinueve nace el cantante y compositor mexicano de boleros Álvaro Carrillo fallecido en el año mil novecientos sesenta y nueve año mil novecientos treinta nace el economista estadounidense premium Nobel de economía Gary Becker mil novecientos treinta y uno vio nacer al pianista estadounidense de jazz Winton Kelly fallecido en mil novecientos setenta y uno mil novecientos treinta y tres nace el atleta estadounidense Michael Larby fallecido en el año dos mil tres un día como hoy dos de diciembre pero del año mil novecientos cincuenta y dos nace el cantante mexicano del grupo el trip Alex Lora de la luz a la obscuridad le comento de que en el año mil quinientos cuarenta y siete un día como hoy dos de diciembre fallece el militar español conquistador de México Hernán Cortés nacido en el año mil cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y dos fallece el comediante y actor británico Marty Feldman año mil novecientos noventa se despide de este mundo el actor estadounidense Robert Cummings nacido en el año mil novecientos ocho pasando otro tema le comento que hoy es el internacional para la abolición de la esclavitud dándole un vistazo a los casos y cosas que hicieron noticia un día como hoy le informó Ricardo Serrano en sin censura un día como hoy sin censura aquí por el siete cincuenta de AM urity y y